Música Nos pareció un cambio importante al venir de Canarias a otros paisajes y sobre todo en búsqueda de la nieve. El venir aquí me lo comentó ella, me gustó mucho la idea, tenía muchas ganas de hacer algo, pasar el fin de año de una forma distinta. Poder estar en un entorno que para nosotros no era conocido. Las actividades que más me han gustado han sido las de nieve. Más nos impulsó a venir fue ver que las actividades eran para un abanico de edad muy amplio. El conocer a mucha gente. Teníamos la flexibilidad de poder participar cuando a la nena más le apeteciese. Y me ha encantado la experiencia. Es que tienen mucho en cuenta lo que es el tema de familia. Cerrando los ojos me llevo el paisaje, me llevo la nieve, me llevo la conexión con el grupo. Es de lo mejor que me ha pasado en mi vida, venir aquí y estar con toda la gente que he visto, que he jugado, que he hecho con todos. ¡El curso de Edwin! ¡El curso de Edwin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.